Aquí está, ya veo que se están acercando. Aquí está atrás de esta mesa. No me salieron sus anillos. Ahí arriba uno. Alguien está cubriendo a la derecha, por cierto. Deberto comprate un ataque truco. Mortear strike. ¿Dónde lo tiró ahí? No, 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 no. Ahí está dando atrás del camión. No está cayendo a seguridad. Ahí va. A la derecha. No está cayendo. No está cayendo. No está cayendo. No está cayendo. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar directo. Dale, vamos a estar despistados. Agachadito. Me encuentro un flare. Ya viene en Cresana. Buena onda. Sí, yo he cargado un flare. En el puente todavía hay gente, Marta María. Usaste el flare. No lo compraste. No, usé el flare. Ajá. ¿Por qué? Los flares sirven. Compren flares en la tienda. Los flares no necesitas tiendas para usar. Están ahí a la derecha. Ups, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. En arriba. Ahí está. Hay otro edificio en arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ahí está la esquina. me corta cerca de. Ahí está ahí. Aquí está. Ahí estáяз cell. Aquí está했어. Está marcando. Todo el K. ¿Mortal Strike? ¿Mortal Strike? No. ¿Quién está atrás? ¿Tiene una bala? Vale. Ya les dije que había que correr. No, no.